¡Muy buenas! ¿Qué tal? Por fin volvemos a tener numeritos de Dragon Ball Super. Aquí tenéis el que salió ayer, que la portada es chulísima. No temáis que si no la veis bien os pondré una imagen por aquí o por aquí para que la veáis mejor. Porque la verdad es que está muy chula ver a los dos colegas con el traje del gran Saiyaman X o Saiyaman X, así. Así que muy bien, me parece una portada muy chula. La siguiente no es tan guay y creo que la que viene después, la que tendremos en noviembre, sí que es una portada bastante más chula. Pero bueno, ya lo iremos viendo al paso de los meses. Decir que va a haber spoilers en un vídeo como este es un poco, para mí, un poco chorra porque es la saga de Super Hero. En este cómic ya empezamos lo que ocurre en la película con algunas modificaciones. Y lo que hemos tenido hasta ahora, y hasta la mitad de este numerito más o menos, es un prólogo. Que está muy bien porque explican cosas del Dr. Fedo, te aclaran cosas que no salen en la película. Ha sido una etapa que, bueno, han sido unos numeritos que han sido bastante chulos. Hay alguno que sí que se me atraganta un poco. Y este, aunque no haya sido la rehostia, pues lo he disfrutado porque he visto cosas que me han gustado. Si no queréis saber lo que ocurre aquí, pues no miréis el vídeo. Pero si ya lo habéis leído o no os importa, pues quedaos, ¿vale? Pero ya os digo que, bueno, aquí ya empezamos con Super Hero de verdad. Lo que vemos en este número es la detención del Dr. Fedo. Que, bueno, esto es una cosa que nos cuentan en la película, pero aquí te lo aclaran bastante bien. Y es mucho más divertido de ver. Y qué decir, ver los personajes dibujados me gusta más que verlos en CGI, en 3D. No sé, me gusta más. Y por eso creo que es un cómic que, aunque, o manga mejor dicho, que aunque no tenga mucha acción, sí que tiene cosas interesantes. Como, por ejemplo, ya he dicho, la detención del Dr. Fedo. Y a partir de aquí ya vamos a lo que es a la saga de Super Hero de verdad, ¿no? Entonces vemos como Piccolo va a recoger a Pan a la escuela. Que todo el mundo dice, oh, es que Son Goku es un mal padre. Y Vegeta, ¿qué? Y Son Juan, ¿qué? No me jodas, que tengas que ir, que siempre estás ocupado. Y la videl, otra pájara, que tampoco va a buscarla. Pero bueno, esto es un incentivo para que Piccolo diga, oye, voy a entrenar a Pan. Porque es que además se la lleva para su casa, se ve que se va muy bien, tiene un buen feeling y tal. Y, oye, tú, pues al final la decide entrenar y ella, pues tope de contenta, ¿no? Bien, vale. También tenemos un momento en el que estamos en la comisaría de policía. Y la, pues, la superior, ¿no? Está explicando, pues, quién es el Dr. Fedo. Pero ahí entra Krilin, que es el que explica ya toda la trama que ha pasado, ¿no? Lo del bioandroide, lo de la familia de la que descienden, del Dr. Gero y toda la rama familiar que tiene, ¿no? Que esto se nos cuenta en la película, pero de manera distinta. Y aquí está guay que nos lo explique Krilin. Que Krilin sea policía es una cosa que a mí no me acaba de gustar. Y aparte de explicarles esto del Dr. Gedo, del Dr. Gero y todo demás, la rama familiar, nos cuentan que el ejército de la Red Ribbon, pues, está al acecho de este tipo para ficharlo, ¿vale? Porque saben que tiene en su poder unos documentos de una arma biológica, ¿no? Que ya todos sabemos de qué arma se trata. Entonces ya pasa como en la película. Por lo dicho, pasa como en la película. El Dr. Gedo sale de la cárcel. El Magenta va a buscarlo. Y al final lo ficha, ¿no? Lo que no sale en la película, y aquí me ha parecido que está guay, es que Krilin, al ser policía, pues, lo investiga. Y al saber que sale tal día de la cárcel, pues, bueno, se engancha al coche y escucha conversaciones, ¿no? No sabemos cómo se desarrollará, porque se termina en la negociación esta de que si le hace unos androides le va a dar tanto dinero y toda la mandanga esta. Todo lo que vemos en la película de Superhero, pero con el Krilin añadido. Que está bien, a mí me ha parecido guay, de verdad. Y también ver a los dos chavales, pues, transformados en Super Saiyan en esta forma, ¿no? Un poco más adulta, ¿no? Adolescente y tal. Pues también me ha gustado mucho, ¿vale? Que esto sale al principio, al acabar lo que sería ya todo el prólogo este que tenemos hasta empezar la película de Superhero. Entonces, este cómic me ha parecido interesante, divertido, guay. Y la verdad es que, aunque ya digo que no tiene acción apenas, pues, se disfruta bastante. Y yo tengo muchas ganas de seguir con la lectura, porque tiene pinta de que me va a gustar más lo que ocurre en el manga que en la película. Eso que la película está bien, tiene puntazos guapos, pero creo que me va a gustar más el manga. Vosotros que ya lo habréis leído, seguramente por Manga Plus o algo así, ¿qué pensáis? Sin hacerme spoilers de algunas cosas que no aparecen en la película, porque estoy seguro que aparecerán más cositas de las que pasan en la película, y de hecho se agradece. ¿Qué os ha parecido vosotros? Que ya lo habéis leído. ¿Creéis que me gustarán? ¿Que sí? ¿Que no? Bueno, os lo dejo para que me lo pongáis en comentarios. Y dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros y nos veremos en el próximo. ¡Hasta luego!